Hoy en Chica al Día conoceremos lo nuevo de Kim Kardashian para el cuidado de la piel y si Harry Style será el próximo agente 007. Zac Efron, Tom Cruise y Dakota Johnson nominados a lo peor de Hollywood. Nos visita la fundación Hijos de Morán. Y bailamos al ritmo de Leon G en la hora más chic de la televisión. FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus modeladores y sus invitados. Este programa es una presentación de Armandeus, International Hair Salon and Spa Healthy Smile, Implant and Cosmetic Dentistry Proexport Logistics 6846 Northwest 77 Court Miami, Florida 33166 Hola amigos, feliz Marta y gracias por sintonizarnos. Yo soy Normizaba, feliz de tenerlo acá como todos los días. Nosotros nos vamos a ver ahorita todo lo que está en boga, lo último en el mundo del entretenimiento y la farándula en Chic News. Veamos el video. Kim Kardashian quiere conseguir una piel perfecta empezando el 2018 y parece que lo va a lograr. Unos días antes de terminar el año, la estrella de Keeping Up With The Kardashians compartió en Instagram su nuevo régimen de cuidado de la piel que le llevará 30 días completarlo. Quirling es uno de mis favoritos, dice mientras nos muestra todo lo que usará de la marca. No puedo esperar para probar todo esto. En la publicación, la estrella reveló cuatro productos Quirling que está sumando a su rutina para este año que empieza. Un tratamiento para la piel de cuatro semanas con un total de $1,850 dólares. Este regalo es todo un lujo. Demi Lovato dejará a un lado las dietas por una poderosa razón. Demi Lovato ha tenido una complicada relación con la comida desde una edad muy temprana y así lo dejó ver en su documental Simply Complicated, donde reveló que aún hoy batalla con sus problemas alimenticios que incluyen atracones de comida, vómitos y purgas. Cuando estaba en una relación con Wilmer, pasé tres años sin purgarme y cuando terminamos, esa fue una de las primeras cosas que hice, confesó Lovato en la íntima producción. Mientras menos tenga que pensar en comida, es más fácil tener una vida normal. Y no quiero decepcionar a nadie, así que cuando tengo momentos en los que me resbalo, me siento muy avergonzada. Lo que inició la recaída fue extrañar a Wilmer. Cuando me siento sola, mi corazón siente hambre y termino comiendo todo. Su renovado amor por la actividad física y en especial por las disciplinas de artes marciales, la han hecho mejorar considerablemente, no solo a nivel físico, sino también mental. Ahora, en un nuevo paso hacia una vida más saludable, Lovato reveló una nueva resolución, dejar de hacer dietas. El pasado 19 de enero, la intérprete de Sorry Not Sorry tomó su cuenta de Twitter para revelarle esta noticia a sus seguidores. El rapero y J-Lo desataron rumores de romance durante un par de meses hasta principios de 2017, después que ella comenzó a salir con su actual novio, el ex astro de los Yankees Alex Rodríguez. Desde que Daniel Craig anunciara en agosto de 2017 que dejaría de interpretar a James Bond, los rumores sobre su futuro sucesor han corrido como la pólvora. El último candidato que suena para ponerse en la piel del agente 007 es Harry Styles, el ex componente de la boy band One Direction. De esta manera, la generación Millennial tendría su propio espía del MI6, de tan solo 23 años. El nombre de Harry no es fruto del azar. Su trabajo en Dunkerque, la cita de género bélico ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ha sido su mejor carta de presentación de cara a una posible interpretación de una de las sagas míticas de la historia del cine. De verdad que todas estas noticias de Hollywood cada día me impresionan más, como es el caso de los 31 días del cambio de estos nuevos productos que va a empezar a usar King Kardashian, que estoy segura que va a ser un exitazo. No es nada económico, pero cuando veamos los cambios, estoy segura que todos los vamos a querer. También me impresionó muchísimo la confesión de Demi Lovato, que se atragantaba de comida después y vomitaba, sufría de bulimia, y dice que lo mejor es no pensar en comida y no hacer dieta para empezar estas resoluciones en este 2018. Amigos, espero que hayan disfrutado esto y mucho más por aquí por Chic al Día en Chic News. No se muevan que ya volvemos con mucho más. Ya volvemos.